Mierda y nada más, tengo deseo de estar con una tipa y nada más tengo 500 pesos A carajo, yo me voy para la Valeria que todo eso me da historia Bajando la carrera, montado en un motor y al llegar la la Valeria, ave maría que calor Un cuero se me tiraron a 500 a todo vapor y me dijo por 200 si tu quieres te lo doy Yo le dije por 200 mamita dime que es eso, ese pichón a mi me dijo que aquí están a 2 por pesos Así que tumba esto porque a mi tu no me engañas que además de a 2 por pesos También pagan la cabana, mejor dime que lo vamos, dame cuando es que está Y ponme un precio bacano, mira que en la esquina hay más, con los cueros en la Valeria Ay bueno mi malo coro, vámonos pa' bajo el puente y que se jode el gallo de oro Si tu quieres hacer una fiesta, vente conmigo primero A buscar 10 cueros en la Valeria, un paseo pa' la playa pero habemos 10 solteros Yo me busco un cuero en la Valeria, quiero hacer un piscina party y tu te pasas de voltero Búscate 10 cueros en la Valeria, un paseo pa' la playa pero habemos 10 solteros Yo me busco un cuero en la Valeria, si tu quieres hacer una fiesta, vente conmigo primero A buscar 10 cueros en la Valeria, un paseo pa' la playa pero habemos 10 solteros Yo me busco un cuero en la Valeria Me voy a montar la pura pa' que vea que lo que, con dos cueros en la Valeria porque me delvijiné Yo cogí para Valeria y una tipa me encontré, ella me dijo papi vamo' y yo le dije pa' donde Antes de montar el taxi nos miramos cara a cara, con su cara el cuero dijo papi la vaina está mala Le dije ya estoy claro mamita ni me lo diga, yo quiero un manga contigo y también con tu amiga No le paramos a na' y nos fuimos pa' un río con dos cueros en la Valeria, fue que hice mi primer trío Fue un trío espectacular, ya tu sabes que ni hablar, yo con 500 en los bolsillos no lo tuve que gastar Si tu quieres hacer una fiesta hablante conmigo primero, pa' buscar 10 cueros en la Valeria, un paseo pa' la playa pero habemos 10 solteros Yo me busco un cuero en la Valeria, quiere hacer un piscina party tu te pasas de boltero Bócate 10 cueros en la Valeria, un paseo pa' la playa pero habemos 10 solteros Yo me busco un cuero en la Valeria, si tu quieres hacer una fiesta hablante conmigo primero A buscar de cuero en la Valeria Un paseo pa' la playa Pero a ver, voy a soltero Yo me busco un cuero en la Valeria Con los cueros en la Valeria Se me pegan del motor Ni veo que dos tan buenas Yo le digo, I don't go Y todos se quedan mirando Y dicen que loco yo estoy Pero a ellos no les paro Porque hace que yo soy Con ustedes dos, mamita No pierdo ni quedo en paz Y ustedes dos para mi sol Como quiera le doy el bate Con dos cueros fui pa'l río Y solo le di un chocolate De los Mickey Way Tú estás loco, Mune Vámonos conmigo Que me la voy a comer Como estoy acelerado Ya mi amor, diré Economía por todos lados Y lo mejor es eso Las mujeres regalas Y el pasaje aquí se ve Si tú quieres hacer una fiesta Hablante conmigo primero Pa' buscar de cuero en la Valeria Un paseo pa' la playa Pero a ver, voy a soltero Yo me busco un cuero en la Valeria Quiero hacer un piscina Para y tú te pasas de boltero Búscate de cuero en la Valeria Un paseo pa' la playa Pero a ver, voy a soltero Yo me busco un cuero en la Valeria Si tú quieres hacer una fiesta Hablante conmigo primero Pa' buscar de cuero en la Valeria Un paseo pa' la playa Pero a ver, voy a soltero Yo me busco un cuero en la Valeria Estos son los tigres que se van a la Valeria Estaferno Renovando lo moderno DJ Sao Robert Bocallena El banquero El uva Big Blow OP Odalis El Davey El Combo VIP El Combo VIP El Combo VIP El Combo VIP Gracias por ver el video.